Hola a todos, bienvenidos a esta clase número 12 del fitness. Hoy vamos a trabajar glúteos, para eso solo necesitamos una colchoneta, una lonita, algo que tenga que escase. Arrancamos entonces con el calentamiento, así entramos en calor bien en el cuerpo para pasar a lo que es la parte principal de la clase. Comenzamos entonces con esta entrada en calor, vamos a arrancar con movilidad articular. Comenzamos como siempre por el cuello, vamos a ir redondito a un lado y al otro. Dos, tres, vamos a hacer ocho, cuatro, cinco, seis. Siete, una más y ocho. Bien, derechito el cuello, vamos hacia un lado y hacia el otro. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, ahora vamos a un hombro y al otro. Un hombro y al otro. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a los hombros redonditos hacia atrás, vamos a hacer uno y uno. Uno, tres, cuatro, seis, siete y ocho. Vamos para otro lado. Uno, dos, tres, seis, siete y ocho. Muy bien, vamos redonditos, brazos hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, abro y cierro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos más, nueve y diez. Ahora adelante y atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, vamos con cadera redondito. Hacemos círculos, dos, diez, cuatro, cinco, seis, siete y ocho para el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, cadera ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos con la otra pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos para adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Círculo, uno más, cinco. Muy bien. Vamos con tobillo, estiro el peón adelante. Círculo, cinco para un lado. Cinco para el otro. Cinco. Bien, vamos con el otro. Si no mantengo mi equilibrio, me tengo de algo. Vamos para el otro lado. Cinco para un lado, cinco para el otro. Muy bien. Terminamos esta primera parte de entrada en calor. Pasamos a la siguiente. Segunda parte de entrada en calor. Lo primero que vamos a arrancar es con un tropecito en el lugar. Arranco para empezar a moverme. Un tropecito suavecito en el lugar. Sigo. Un poquito más. Muy bien. Muy bien. Bien. Descansa. Ahora vamos a hacer patada con una pierna y toco con la mano contraria. Toco. Tres pasitos. Un, dos, tres, cambio de pie. 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 Vamos a meter el calor. Voy a tocar el pie con las manos. Bien. Descanso. Ahora vamos a hacer skipping. Rodillas arriba. Y acompaño el movimiento con los brazos. Como si estuviera corriendo. Levanto. El que no puede saltar, solamente levanta la rodilla. El que no puede saltar hace esto. Vamos. Segundo salto con dos pies en el lugar. Simple el celular dando las rodillas. Solo para motivar la caída. Sentadilla. Muy bien. Sentadilla. Vamos con hoy. Hacemos glúteos. Dos. Bien. Estocada. Seguimos. Hacia adelante. Una y una. Un poquito más. Descansamos. Muy bien. Volvemos a arrancar. Hacemos dos vueltas. Primer ejercicio. Trote. Recuerden siempre tener una botellita para hidratarse. Así que luego. Siguiente patada. Roto un poco el tronco. Y patada. Voy a tocar el pie. Con la mano. Así. Descanso. Skipping. Levanto rodillas. Un poquito. Y muevo. Los brazos. Y dos. Vamos. Descansamos. Salto a dos pies. Dos. Descansamos. En el lugar. Tomo aire. Con la nariz. Lago por la boca. Descanso. Sentanilla. Descansamos. Descansamos. Estocada. Último ejercicio. Toma aire. No. Muy bien, terminamos esta entrada en calor, seguimos por la rutina. Bueno, y ven parte de esta rutina, lo que vamos a hacer es ponernos en posición de cuatro apoyos, apoyos los codos, ancho de cada gran rodilla, pierna extendida, sube y baja, bien alto, sube y baja. 30 segundos, vamos a hacer con cada pierna, dos veces, ancho, vamos con la otra, me preparo, subo y bajo, quince más, bien alto, descanso, descanso, vamos con la otra, subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo, vamos con la otra, subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo, quince segundos más, subo y bajo, subo y bajo, bajmos sin agua, lo s도u y bajo y bajo bajo, subo y bajo, siempre bien skinnada, subo y bajo y bajo, subo y bajo, Descanso, vamos a la otra. Un poquito más. Vamos a los glúteos. Descanso, vamos a la otra. Un pego arriba. Subo y bajo. Bien, cortito. Un poquito. Un poquito. Uno más, con la otra pierna. Preparados. Dos. Continuo. Un poquito más. Muy bien, terminamos esta primera parte, descansamos un poquito, un minutito y volvemos con la segunda parte. Arrancamos con el siguiente, nos vamos a poner igual posición y ahora lo que hacemos es bajar flexionada y subir flexionada, abajo y subo flexionada, siempre flexionada. Trabajamos la otra, subo y bajo. Siempre flexionada. Y un poco más. Vamos con la otra, son dos veces con cada pierna. También se pueden hacer con las manos apoyadas. Eso queda en comodidad de cada uno. Vamos. Vamos. Una vez más con la otra pierna. Sigo. Descansamos. Descansamos. El siguiente ejercicio vamos a hacer con la pierna flexionada. Arriba. La mantengo arriba. Y empujo con el pie hacia el techo. Cuando subo y bajo hacia el techo. 15 grados más. Vamos con un poquito más. En 45 grados. Berrón, vamos con la otra pierna. Arriba y abajo. Se va sintiendo el glúteo, bien, vamos con el siguiente, una otra pierna, vamos, vamos, vamos esos glúteos, que se sientan, vamos con el otro, vamos con el otro, vamos con el otro, cortito, mantengo arriba, bien cortito, empujo con el pie hacia el techo, 15 segundos, muy bien, hemos terminado este segundo bloque, vamos con el siguiente, recuerden siempre tomarse un minutito para descansar, para seguir el siguiente bloque, bien, vamos a arrancar entonces por el tercer bloque, esta vez nos vamos a poner de costadito, apoyo el brazo, la pierna de abajo queda un poquito flexionada, la pierna de arriba va a subir y a bajar, bien grande, sube y baja, esta mano me ayuda para mantener el equilibrio, fíjense que la cadera está bien apoyada del costadito, vamos a hacer dos veces con esta pierna, después nos vamos vueltas, vamos, vamos, sigo, vamos, que se sienta, glúteos, quinceuecos minutos más, ya se empieza a sentir el trabajo, el que tiene el peso para poner en el pie lo intensifica un poquito lo que vamos a hacer ahora es cortito arriba mantengo arriba subo y bajo cortito vamos que se sienta 15 segundos más que se sienta ese glúteo vamos un poquito más 5 segunditos aguanto bien, aflojamos una más nos queda de esta pierna mantengo arriba cortito 15 segundos más vamos que se sienta 5 segundos más bien aflojamos cambiamos de lado ahora muy bien acomodo bien sube y baja grande descansamos siguiente siguiente subo vamos en ese glúteo un poquito más ya terminamos ya terminamos aguantá bien descanso vamos por el siguiente cortito arriba mantengo arriba cortito son 30 segundos mantengo vamos 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 que se siente el glúteo 10 segundos 20 segundos abrojamos vamos vamos poniendo el último de esta serie mantengo arriba arriba último de esta serie 30 segunditos solamente mantengo aguanto 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 10 segundos 10 segundos 10 segundos 5 bien aflojamos muy bien terminamos entonces esta tercera serie vamos por la siguiente cuarto bloque arrancamos acuérdense tomarse un minutito hidratarse y seguir vamos vamos seguimos entonces misma posición que recién de costadito pero ahora lo que vamos a hacer es flexionar y extender la pierna flexiona el pecho empujo con el talón hacia atrás hacia en línea con el cuerpo empujo con el talón sigue como si estuviera creando una patada vamos bien con el talón empujo 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 aflojamos vamos una más empujo 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 un poquito más como si estuviera 15 segundos empuje bien con el talón hacia allá Sol Sigo Descansamos El siguiente es con pierna extendida Vamos a ir hacia adelante y hacia atrás Adelante, atrás Adelante, atrás Si la punta del pie la pongo un poquito hacia abajo Se va a sentir un poquito más 15 segunditos Un poquito más Sigo Sigo Aflojamos Bien Una más Adelante, atrás Que está perdido Vamos 15 segundos más Cambiamos de pierna Vamos a que se sienta ese ilustrio Tres Bien Muy bien Cambiamos de pierna Cambiamos de lado Primero Flexiono extiendo Flexiono extiendo Empujo con el talón Hacia Allá Hacia línea con el cuerpo Bien con el talón Vamos a ir bien Llevo bien al pecho Y empujo Sigo 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 Descanzo Descanzo Vamos a la segunda Flexiona extiendo Como si hubiera quedado Una patada Con el talón 15 segunditos Bien Siguiente Extendida Preparado Adelante Atrás Un poquito Pasa la línea En el cuerpo Adelante Atrás No tiene que ir muy atrás Paso un poquito La línea del cuerpo 10 segunditos 5 Descanso Vamos por una más Última de este Cuarto bloque Adelante Vamos Sigo 15 Bien Terminamos Este cuarto bloque Vamos por el último Último bloque Vamos a hacer Misma posición Pierna extendida Vamos a hacer Círculos Bien grandes Hacia atrás Abro Y empujo Hacia atrás 2 10 Segundo más Un poquito más Descanzamos Vamos a volverlo a hacer Con la misma pierna Círculo 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 Vamos 15 segundos más Bien grandes El círculo Descanzamos 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 El mismo ejercicio Pero vamos a hacer Círculos chiquititos Debo Pierna 45 Círculos chiquititos La punta del pie La vamos a inclinar Un poquito Hacia abajo Descanzamos Vamos 15 15 Segundos más Siempre en el mismo sentido Sigo Descanso Descanso Vamos por el último De esta pierna 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 Círculos chiquititos Tenemos un amiguito acá Círculos chiquititos Círculos chiquititos Círculos chiquititos Y ahora Bien grande Bien grande 5 segunditos más Descanso Una más Segunda repetición Segunda repetición Círculos chiquititos Círculos chiquititos Círculos chiquititos Círculos chiquititos glúteos. Bien, vamos por el último. Círculos chiquititos. Preparados. Arriba, círculos chiquititos. Mantengo. Siempre empujo con el pie hacia atrás. 5, 5, 5, 15, 10, 10 segundos, 10 segundos, 5, descanso. Vamos una más. Última. Bien. Últimos 30 segundos. Aguanto. Aguanto, aguanto, aguanto. 15 segundos últimos. Quieren estar en el video, lapinito. 15, quieren jugar también. Sigo. Ya, flojo. Muy bien, hemos terminado entonces esta rutina. Espero que les haya gustado. Ahora vamos a pasar a la elongación. Bien, vamos a elongar entonces. Lo primero que vamos a hacer es ponernos boca arriba, nos acostamos, vamos a llevar una rodilla al pecho y la voy a abrazar. La voy a empujar bien hacia el pecho. Mantengo. Cambio de pierna, vamos con la otra. Tengo el pecho y la empujo. Cambio de pierna. Vamos a hacer la antena que nos lleva el pecho. Voy a cruzar la rodilla sobre el pecho y la voy a empujar. Tengo que tirar la glútea. Muy bien, cambio. Vamos el pecho y la empujo con las manos. Muy bien, lo que vamos a hacer es apoyar una pierna a la otra. Apoyo el talón sobre la rodilla. Me voy a tomar entre las manos, las detrás de la pierna y la voy a empujar. Apujo. Vamos a la otra. Apoyo el talón sobre la pierna. Me tomo y empujo. Aplajamos. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es sentarnos. Vamos a estirar las piernas. Juntas y voy a bajar. A tomar la punta de los pies. Sigo. Muy bien. Separo piernas. Ando cadera. Y bajo. Mantengo. Y bajo. Y bajo. Y bajo. Crucen la pierna sobre la otra y la acuadera al pecho. vamos la otra tiramos los cuádriceps, nos pago el cortado, nos pago en la pierna, apujo mantenemos 10 segundos por lo menos, cambiamos de lado, la pierna me pago en el pie y me empujo muy bien, voy a saltar vamos a tirar un poquito la espalda, manos juntas, empujo hacia adelante, montón al pecho, espalda hacia atrás muy bien, empujo con las manos hacia atrás, pecho adelante me pago en la pierna y nos pago en el pie, y al centro me pago en el pie y arriba, colado, en el otro Una vez más arriba, me estiro bien y aflojamos. Muy bien, los felicito. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en la próxima. Un besito para todos.